¿Qué es la relación entre cultura y democracia? ¿De qué tipo de cultura hablábamos? ¿De qué democracia hablábamos? Yo voy a hacer un pequeño recorrido en nuestra propia historia, en el tema de la construcción de las organizaciones y las instituciones. Después de la organización nacional, los bien pensantes de la generación de los 80, y no lo digo irónicamente, sino apreciando muy bien su manera de ver las cosas, consideraron que la democracia sería posible con una ciudadanía informada y con intervenciones de la política que impulsaran debates razonables e inteligentes. Dos revoluciones, la del 83 y la del 1883 y 1905, y algunos levantamientos, impulsaron el pacto secreto de Grigoyen y Saez Peña, con el cual se acordó al final dar el voto a los hombres, que en su mayoría eran hombres que se habían ciudadanizado y habían llegado de fuera del país, o una buena parte de ellos. Este voto era secreto, y se llamaba universal, así fuera, repito, exclusivo de los hombres. Pero antes ya, en 1884, se había dictado una ley que para mí fue fundamental, que era la 1420, la ley de educación que obligaba a que esta fuera pública, gratuita y laica. Creo que marcó mucho una primera etapa de la vida de la Argentina. En 1916 los ciudadanos votaron a Hipólito Grigoyen por primera vez, en el 22, autor 4 de Alvear, de nuevo en el 22, Grigoyen, y 1930, un golpe militar, el primero que debió aparecer y que marca una bisagra en esta historia, que se estaba construyendo. Este golpe estaba encabezado por militares a los que acompañaban sectores conservadores, sacudidos por los efectos de la crisis del 29, sobre todo en Estados Unidos, y temerosos, obsesionados por la amenaza de una revolución social. Había asustado mucho la revolución del parque y la incorporación de nuevos actores a la política. No faltó la Iglesia Católica, y no es poca cosa, porque igual que los militares, venía planteándose la ocupación que siente del espacio público. El nuevo orden caracterizado por la unión entre catolicismo y nacionalidad se puso al servicio de la catolización de la sociedad y del Estado. Fortunato Malimachi dice, se asistió al pasaje de un catolicismo de conciliación a otro de integralidad, de una cultura hegemónica liberal, al estilo norteamericano, en el cual habíamos copiado la Constitución, a otra católica hegemónica. Y me parece que eso marcó diferencias. Las Fuerzas Armadas y la Iglesia pasaron a ser entonces considerados actores políticos y sociales legítimos. El golpe de 1930 y la saga de otros que les siguieron permitieron que refloreciera y se reforzó así la estructuración jerárquica. Reaparecen las prerrogativas. En suma, se suprime la democracia aunque siga dibujada en la Constitución Nacional. O por lo menos la democracia integradora que uno piensa que tiene que ser. Esto dificultó la capacidad política y social de una cultura democrática de transacción. En 1943, otro golpe, parece después el justicialismo, se llamara el abogismo primero, o como se llamara. En 1955, primer ataque brutal a gente indefensa. Gente que estaba en una plaza pidiendo que se quedara el presidente por el cual había votado y que la bombardean. 18 años de proscripción de un partido político que ya era una identidad peronista. En 1962, y eso persistiendo. En ese fondo de proscripción de partido político, en 1962 derrocan a Frondizi, un intento de democratización. En 1966, en 1966, una muy bizarra combinación donde se dio por derecha y por izquierda un ataque al presidente electo que era Ilia, y que era un buen presidente. Pero fue increíble cómo se combinaron ambos sectores para hacerlo caer. Y otra vez más, un golpe militar. La acción persistente de resistencia social de muchos sectores que enfrentaron a las dictaduras y a la proscripción del PJ fue mostrando en una sociedad que era cada vez más igualitarista la escasa capacidad de transacción política de los dirigentes, tanto de los partidos revolucionarios, montoneros, ERP, etc., como de los tradicionales. Ni aún con la llegada de Perón, que se reclamaban, se detuvo el desarrollo trágico que culminó en el paroxismo de la dictadura militar en 1976. Estoy describiendo una historia llena de jerarquización, de autoritarismo, de discriminación. El golpe en 1982, después de una desadictadura, o al final de esa dictadura, viene la derrota de los militares en Malvinas. Y un liderazgo, y también yo creo que marcó espacio en la historia, y un liderazgo triunfante en las elecciones de los 83, el de Raúl Alfonsín. Ambas cosas quebraron definitivamente con el pasado autoritario como se lo conocía. Una entrada de dos escalones, el gobierno de Alfonsín, a la vida pacífica y republicana, o que quería ser republicana. La investigación de los crímenes del terrorismo de Estado y el enjuiciamiento a los responsables. Esto de la mano de un dirigente que creía en la universalidad de la defensa de los derechos humanos, y para el cual la política era estudio, proyecto de transformación, diálogo civilizado, elaboración sostenida de lazos de confianza, y camino institucionalizado de construcción de poder y de resolución de conflictos. Tras dos años de esfuerzos empecinados en conseguir las dificultades económicas, la intolerancia sindical, los últimos estertores de violencia por derecha y por izquierda, traducidos en hechos, levantamiento de Semana Santa de los caras pintadas, la toma del cuartel de la tablada por el MTP, el ERP, en realidad, licuaron esos sueños al punto del retiro adelantado de Alfonsín del gobierno. Los que le siguieron, Carlos Menem, de la Rúa, Néstor y Cristina Kirchner, no pudieron, no supieron o no quisieron estimular el diálogo indispensable para edificar fuertes instituciones que garantizaran la instalación de una democracia sólida, que se tornara cada vez más densa. Después, en todo caso, si surge, voy a hablar de Tuadi y Alfonsín trabajando juntos para salir de la crisis, que a lo mejor lo agarran a tarde, porque creo que también es un punto importante. Miremos ahora un poco por fuera nuestro, en este desafío de relacionar cultura con democracia. En Estados Unidos todavía estamos boquiabiertos, lo que no imaginábamos, no hacíamos big data. Buena parte de la sociedad votó un candidato que anticipó, en el último debate, que no iba a aceptar el resultado de las elecciones, a menos que ganaran. Podemos arguir mil explicaciones, muchas, para saber por qué ganó, y serán todas muy buenas, pero para mí, en el país de América, donde en 1787 se redactó la primera constitución del continente liberal, me sonó a cañonazo. ¿Qué tipo de cultura lo aceptó, si no regresaba? Al punto de que es el futuro presidente, ¿no? A ver. Sí, miro. Una mirada un poquito más allá. Mira a Europa ahora. La globalización económica, la tecnología que elimina puestos de trabajo, la globalización política que genera grandes bloques multinacionales, reflotan un rasgo cultural. La convicción de que como ciudadanos se pierde poder, porque las masas ya no tienen representación. Y es novedosa esa sensación. Se vive la pérdida de los ingresos medios del grupo familiar. Se ofende, ofende, ofende a la gente la brecha entre las élites y el hombre común. Se quiebra la confianza en los gobiernos y en los vínculos sociales. Sumemos sociedades que envejecen, que asisten estupefactas a crisis financieras globales, que vuelven a temer a los migrantes y a los refugiados, y que son objeto real, aquí o allá, de actos terroristas. Todas causas que van trastocando esa cultura entendida como cultivo del espíritu humano asociada a la civilización y el progreso, que era la cultura hasta ese momento, al punto de generar movimientos antiglobalizadores, de hacer perder la confianza en la clase política y de colapsar el voto moderado de centro. Como señala Eduardo Finanza en un artículo en La Nación muy interesante, se instala la política de la ira. Podemos recordar entonces, que se vayan todos, de la crisis del gobierno de la alianza del 2001, no por la similitud de la gravedad a las circunstancias, sino por la reacción de los damnificados. El rechazo a la política tradicional, es decir, la antipolítica. Nosotros, que pasamos por eso, miramos desde nuestra situación actual y sentimos como cierta lejanía, yo por lo menos, con lo que está pasando en Europa. Que se me entienda. No ignoro que un tercio de nuestra población está por debajo de la línea de pobreza y lo que es peor, en general, a los otros dos tercios, parece no comodernos demasiado. Los ingresos familiares están caros. Existe recelo hacia los inmigrantes, pero no asistimos a persecución y discriminación. En ese sentido, el senador Pichetto fue severamente castigado desde las redes y criticado, ¿no? No estamos precisamente en el mejor de los mundos y sin duda la mayoría de la sociedad aprueba al gobierno de un partido de centro. ¿Qué es que cambiemos? Gracias, por lo que nos vacunó la crisis del 2001. Aprendimos a ser más tolerantes. Lo cierto es que desde 2013 el voto de una considerable parte de la sociedad impidió la reelección de un gobierno que había frustrado. Nos dimos cuenta después. Y después, en 2015, repartió su voluntad ciudadana de tal manera que no se construyó una mayoría contundente. Obligó así a la negociación política constante entre el oficialismo, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Concesiones mediante y negociación ardua, cambiemos logró un más que aceptable éxito en la obtención de numerosas leyes. En cuanto a la visión sobre los dirigentes políticos, cinco que pertenecen al oficialismo reciben una aprobación mayor al 45% y lo mismo ocurre con por lo menos otros dos de la oposición. No amenazan, parecería, fuertes conflictos sociales. A pesar de una primera resistencia del PRO, hoy se entabla poco a poco un diálogo con la intervención de la Iglesia entre empresarios y sindicalistas. No dejan de presionar la inflación y la recesión y con todo, hay en la mayoría de la gente una visión esperanzada en el futuro. Habremos cambiado nuestra cultura, podemos pensar que somos capaces de moderación, de no ver en el diferente a alguien amenazante, somos capaces de mirar al otro y no simplemente verlo, de escucharlo y no simplemente oírlo. Yo no sé, pero sé que estas son actitudes indispensables para establecer diálogos, así sean estos enérgicos y desde posiciones opuestas, como suele ocurrir en la política. La democracia no sobrevive sin respeto a los demás y a la verdad. Si las élites argentinas creyeran que pueden contribuir a que la moderación se consolide, a que el liberalismo político se afirme y se mantenga el Estado benefactor, si se siente capaz de actuar, tal vez podamos pensar en una situación que esté dispuesta a cambiar realmente los papeles en nuestra sociedad. Si creyera que es capaz de crear trabajo genuino que permita incorporar a los expulsados fuera de los márgenes de nuestro ámbito más o menos confortable, si los dirigentes de los sectores políticos, empresariales, sindicales, si nosotros alcanzamos a entender que la obtención de derechos conlleva obligaciones, podríamos pensar que nuestra cultura cambió. Tal vez cuesta creer que esto sea posible, pero tengo esperanzas, porque sé que sólo así puede uno imaginar un país viable al que se le escaparon siempre de entre las manos y por vietas abiertas por ambiciones miserables y enfrentamientos estériles, los instrumentos indispensables para el desarrollo económico en una democracia compacta, con institucionalidad, una democracia que deje de ser de baja intensidad, como nos decía nuestro amigo Guillermo Gómez. Gracias.